Hola a todos, qué bueno, qué bueno poder tenerles de nuevo con nosotros aquí en Se Comenta por TVNCTV.com desde la ciudad de Nueva York. Hoy quiero abordar un tema referente a la problemática política presente-futura de la República Dominicana. Y quiero abordar el tema porque entre Hipólito Mejía y Lisandro Macarrulla tienen acorralado a Luis Abinader. Y este comentario quiero hacerlo en base a algo que leí expuesto por Melvin Mañón. Para nadie es un secreto que Hipólito Mejía es uno de los peores dolores de cabeza que tiene la República Dominicana. Ni hace ni deja hacer. Pero tampoco le da espacio a los jóvenes para que se desplacen en un cambio generacional político. Porque los políticos dominicanos solamente piensan en ellos y en sus hijos. Y en nuestro país ser talentoso es una afrenta. Y ser serio es un peligro porque allá todo es paternalismo. Todo tiene que ver con la familiaridad. Los hijos de los portentosos son lo que dominan todo, aunque los hijos de los chichihuahua tengan superior capacidad. Y es que en los últimos tiempos políticos, productos de acuerdos internos en el PRM entre Hipólito Mejía y Luis Abinader, este último, en caso de que resultara electo para las elecciones pasadas, debía nombrar cierta cantidad de partidarios del otro como funcionario de rango ministerial, además de muchos otros en posiciones subalternas. Hoy se estima que Hipólito Mejía es dueño de aproximadamente el 40% de los cargos importantes en la administración pública del gobierno dominicano. ¿En base a qué? A ese acuerdo sustentado en la falsa creencia, convenientemente alentada por la vieja política, de que el PRM llevó a Luis a la presidencia tras una campaña exitosa. Falso de toda falsedad, como dicen en el campo. Luis Abinader ganó porque la sociedad civil, es decir, gente como nosotros, estaba harta de Danilo Medina y él. Luis Abinader era el único candidato con posibilidades de ganar, pero su victoria la decidimos nosotros, no el PRM, y ciertamente no Hipólito Mejía. La hicimos y la decidimos, no para reemplazar a Danilo por Luis, sino para salir de lo oprobio del PLD por un cambio de valores y de prácticas. Muchos de ustedes se recordarán que en un artículo anterior yo decía, a esta mula hay que llevarla al palacio, aunque no quiera, pero hay que llevarla al palacio, aunque sea a palos, para cambiar el rostro de la corrupción. Hipólito, y ustedes lo saben, siempre ha dicho que a los pasados presidentes no se le toca, porque él guarda una estela extraña también de corruptela, que nos ha vendido por tiempo, desde mucho antes de Antonio Guzmán Fernández. Recordar que él era parte de lo Social Pistola. Pero cada vez que el presidente ha estado al borde de destituir uno de esos ministros, Hipólito Mejía le hace un show, le mete presión, y el ministro incompetente y además desleal porque sirve a otro, se queda en el puesto. Es la reputación de Luis Abinader la que sufre, y somos nosotros, los dominicanos, los que terminamos pagando la incompetencia y o la corrupción rampante que azota al pueblo dominicano desde los estamentos del poder. Con Macarrulla es diferente la forma, pero termina en el mismo contenido. Él, Macarrulla, controla toda el área económica y financiera y representa indisimuladamente a los Bichini, la familia más rica, la más temida y también la más odiada del país. Macarrulla ingresa al círculo de Luis Abinader por negocios, una coyuntura y dos razones. El dinero que los Bichini invirtieron en la campaña y el dinero que a través de Macarrulla tramitaron para que otros de similares tirpe aportaran. Llega precedido del interés y creencia de que gobernar con los empresarios le daría credibilidad y estabilidad al gobierno. En manos de Macarrulla y o de su Atlateres están las áreas de energía, combustibles, alianza público-privadas, fideicomisos, endeudamiento externo, etc. Mejía controla la política y los empleos, las fuerzas armadas, agricultura. Macarrulla controla el dinero grande. El presidente gobierna con lo que queda y entre los nombrados por él hay también mucho que decir. Pero esa es otra historia. La de hoy es muy simple. O el presidente rompe con ambos o termina en el zafacón por donde parece se transita el camino del presidente Luis Abinader, rumbo al zafacón de la historia. El humor del país no está para seguir favoreciendo a las ricas élites insaciables que lo tienen todo y quieren más. La complejidad de la situación mundial y local tampoco está para poner el barco en manos de viejos políticos mayosos e ineptos con frecuencia burros, mentirosos siempre, desleales por costumbre. Esa es la situación real del país y del gobierno. Y nos preguntamos, ¿con quién peleamos? ¿Con quién nos guillamos? ¿A quién le tiramos piedras? Los dominicanos estamos acorralados porque muchos de los políticos de ayer y de hoy creen que el país es una hacienda que le han dejado a sus padres como herencia. El país tiene que cambiar por las buenas o por las malas y esa es la tarea de todos. Gracias. Hasta nuestro próximo comentario amigos. Dios con todos. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta, porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias!